Hola, yo soy Sombra el Aventurero y el día de hoy les vengo a comentar mis máquinas de tatuar. Una de mis primeras máquinas fue esta, es una soba de Iron Horse, una máquina espectacular, sobre todo cuando se trata de hacer líneas muy gordas, línea de 18, esta máquina trabaja espectacular para tradi de las mejores máquinas. Pero cuando ya llevas mucho tiempo tatuando con esta máquina, la mano se resiente. Cuando haces una sesión larga, ni tan larga, pero haces ya bastante flujo de trabajo con este tipo de máquinas, por la vibración que genera, resulta que terminas con la mano destrozada, terminas muy cansado y no quieres saber del siguiente tatuaje. A raíz de que ya veo los inconvenientes de esta máquina, de este tipo de máquinas, descubrimos esta pequeña máquina. Es una Dancubin rotativa, pero de martillo. Hace la misma función que la anterior máquina, pero como pueden ver es mucho más ligera el grip. Es instalado, o sea, esto se le puede sacar, pero la máquina en sí es solo esto. Es muy ligera y con el contrapeso que hace ella con el grip metálico que le instalé, digamos que compensa aún más el peso de la máquina. Así que para largas jornadas de trabajo así mismo, esta máquina espectacular. El grip es bastante ancho y con el agarre que le suelo agregar yo a las máquinas ya tienes una muy buena empuñadura y con esto el flujo de trabajo se hace mucho más llevadero. Aquí está mi última adquisición, que esto ya es para mí lo más pro de lo más pro. Esta pequeña maquinita, que es una Cheyenne On Limited 4, que es lo último de lo último en Cheyenne. Y esta máquina me encanta porque es así de pequeñita y está, digamos aquí, es una máquina inalámbrica que tiene todo incluido. Entonces ya simplemente te llevas esto y puesta todo en cualquier sitio. No necesitas estar pendiente de cables, de que me olvido la fuente, que el pedal, que es que el clip core, el clip core está dañado, es que no me funciona, es que tal, que no sé qué. Con esta maravilla me la pude meter al bolsillo y ya está. Pero bueno, la Cheyenne trae un estupendo estuche, super pro, donde puedes guardar la máquina, el cargador y baterías extras para el viaje. Va completamente protegida, es completamente acolchado, es rígida y va completamente super bien protegida. O sea que estas máquinas pues no tiran ese pequeño detalle, ¿no? De la marca. Dan Cuban es una máquina super buena, me encanta esta máquina. Ha pasado conmigo muchísimos años y ha hecho muy buenos tatus. Pero, asimismo, depende de una fuente externa, de un cable, es molesto. Ya cuando pruebas la Cheyenne, de repente ya el cable que no le parabas bola en un principio, te comienza a molestar. Estás atado a lo largo que sea tu cable para tatuar, para acomodarte bien. Y al final, la eliminación del cable, ahora que ya está entrando fuerte al mercado las máquinas inalámbricas o adaptadores para las máquinas para que se vuelvan inalámbricas. Ya es una absoluta maravilla, eso es el futuro, amigos. Entonces, estas máquinas trabajan muy bien. Para una carga de trabajo muy larga, no las recomiendo yo, porque la vibración nos puede acarrear problemas de salud. Esta máquina, una maravilla, casi no vibra. Ya se elimina el famoso sonido de tatuador, que esta la trae de serie, ¿no? Esta suena todavía un poquito, que para los nostálgicos de los school están bastante bien. Pero, como es tan ligera, se puede trabajar muy bien. Yo le tengo agregado el grip para trabajar ya con cartuchos, porque está muy bien hacerlo status con varilla, no hay ningún problema. Estoy acostumbrado tanto a varilla como a cartucho. Pero los cartuchos para mí me dan mucha más precisión. Es mucho, mucho mejor control de la aguja cuando ya tengo un grip. Y claro, la máquina última que les he mostrado y la Cheyenne es básicamente, yo creo que se podría decir que es la unión de las dos anteriores. La misma potencia que una Iron Horse, porque esta máquina es súper potente. La ligereza de la Dan Kubin y añadido el plus de que es inalámbrico y que no necesitas estar pendiente a llevar cables o demás implementos externos que abultan y estorban en la maleta de trabajo. Entonces, para mí, maravilloso. La mejor compra que he hecho. Ahora, la gente, bueno, habrá gente que dirá, sombra, pero es que esas máquinas, ¿qué onda? ¿Cuánto cuestan? Complicado el asunto, amigos, porque son caras. Son muy, muy, muy caras. Yo creo que la más barata que tengo es esta, la Iron Horse. Y en su momento me dolió también comprarla, ¿eh? Me costó 500 dólares. Pero, claro, 500. Pero tienes que hacer cuenta. 500 dólares de máquina. No solo vas a ocupar una máquina. Necesitas otra máquina más. Para sombras y rellenos. Necesitas una fuente de poder. Necesitas un clip core. La gente que utiliza pedal. Al total, échale más de 1.000 dólares. La Dan Kubin. Solo la máquina me costó 1.000 dólares. El grip contraída y todo, y toda la vaina, me costó casi como 150 dólares. Entonces, salió cariñosa. Y la Solnova de Cheyenne me costó casi 1.200 euros. Que para el cambio, digamos que unos 1.300, 1.400. Más o menos. Entonces, son caras. Pero la verdad que funcionan estupendamente. Para que también. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos. Es un video corto. Es un pequeño video que se les trae poco a poco para ir creando contenido en mi canal de YouTube. No se olviden suscribirse, comentar acerca de los temas que quieren que vaya subiendo aquí al canal. Y pues nada, no tengo nada más que decir. Yo con esto voy a un becocho hasta mañana a las 8. No tengo salida, así que nos vemos. Chau. 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 Gracias.